¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que seamos todos de corazón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡En los caminos de mi Señor! ¡Felicidades! 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 Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor. Te pido tu perdón, si acaso te ofendí. No quiero lastimar nunca más tu corazón. Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos. Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó. Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón. El tiempo pasará y yo siempre agradeceré. Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá. ¡Gracias! Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo. Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración. Por ti, que me diste tanto a cambio de nada. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte como yo se puede buscar un traje de tu alma. Papá,, hoy que estás conmigo hasta el próximo episodio. Papá. Papá, por ti, que te encantar. Papá. Gracias.